Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por asistir, por participar. Por favor, ¿podrías indicar tu nombre y a qué te dedicas? Sí, Carla Cipriani, Carla Hurtado Cipriani, y me dedico a, bueno, soy empresaria, agente inmobiliaria, y sugerente de ventas en una desarrolladora de proyectos. Excelente. ¿En qué distrito actualmente presides? Actualmente en Surco. ¿Hace cuánto realizas tu actividad laboral? ¿Hace cuánto eres agente? ¿Cuántos años? Uy, bastantes años, casi 15 años. ¿Cuántas horas más o menos al día le dedicas en esas actividades? 10 horas más o menos. Más o menos, ¿cuáles son los tipos de proyectos con los que prefieres trabajar? Departamentos, casas, oficinas, terrenos. En este momento, terrenos. Terrenos, ok. Para cumplir con tu actividad laboral, ¿requieres movilizarte constantemente o es más como virtual o algo así? Es más desde comunicación virtual, pero sí, por lo menos una vez por semana necesito movilizarme. ¿Ya más o menos cuántas horas aproximadas decidas a la movilización o al traslado a estos proyectos? Ah, ya. A la semana, por lo menos entre unas seis a... Sí, unas seis horas más o menos en movilización. Ok. Un promedio. ¿Reuniones virtuales más o menos cuántas horas? Esas, yo creo que son más. Eh... Unas diez, doce horas más o menos. Más aproximadamente reuniones virtuales, ok. Ya, y podrías saber, ¿cuál es el proyecto inmobiliario más que estás vendiendo actualmente? ¿El más alejado? El más alejado, sí, en Paracas, Crystal Beach. Ok. ¿Cuántas veces has podido visitar este proyecto? O sea, o sea, ¿vas frecuentemente a visitar este proyecto? ¿Cuántas veces has sido visitado, siendo el más alejado? He ido cuatro o cinco veces, en dos meses. Ok, ok, listo. Ya, listo. Muchas gracias. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando, o qué piensas cuando te menciono de los nombres urbana y a dónde vivir? Portales, cada día más caros, no muy efectivos. Ok, listo. ¿Has utilizado uno de esos portales para promocionar la venta de un proyecto? ¿Qué tal te fue? He utilizado ambos. Hasta ahora utilizo a dónde vivir. No me va tan bien como me gustaría para el pago que se hace, ¿no? Ok. Más o menos, ¿cuál es el precio que pagaste por utilizar la publicidad en estos sitios? Como unos 14, 15 mil soles al año, más o menos. ¿Actualmente estás invirtiendo en publicidad en redes sociales? Más o menos, ¿cuánto es el presupuesto que destines en estas plataformas mensualmente, aproximadamente? ¿Por proyecto o en general? ¿Por proyecto puede ser? Por proyecto, normalmente, hasta unos 500 soles al mes. Entre 200 y 500. Entonces, hay campañas que no me gastan el presupuesto porque no son efectivas y las corto, ¿no? Ah, ya, ok. Excelente. Y de esas redes sociales que te voy a mencionar, TikTok, Instagram, YouTube y Facebook, ¿cuál consideras que es la más importante o la que funciona mejor para ti? Facebook. ¿Es la que te genera más leads? Sí, es la que me genera más leads o más movimientos, sí. Ok. ¿Qué otras plataformas consideras que son importantes para poder comunicarte con tus clientes y para poder mostrarles un inmueble? Por ejemplo, Zoom, Meet, ¿dirías que son importantes? Zoom, de hecho, Zoom. Meet no me gusta mucho, Zoom me gusta más. Ok, sí. En cuanto a Zoom, hay una versión de paga por ciertas herramientas adicionales. ¿Tú pagas alguna suscripción por Zoom? Sí, la empresa lo paga. ¿Cuánto es el monto aproximado de esta membresía de Zoom? Buena pregunta. Creo que al año son como 240 dólares, si no me equivoco. Ok. ¿Qué herramientas utilizas para gestionar tu calendario, visualizar tus reuniones y eventos importantes del mes? ¿No? ¿Qué herramientas utilizas para gestionar tu teléfono? El calendario de mi teléfono. El Google Calendar. Google Calendar. Ya, listo. Excelente. ¿Podrías así escribirme breve, básicamente, cuál es tu proceso de ventas, o sea, desde el primer contacto con el cliente hasta finalizar con el cliente a instalar su propiedad? O sea, ¿cómo es este proceso de ventas? Los clientes llegan a ti por redes sociales, tú los contactas, los invitas a participar de algún seminario, algún... ¿Cómo es tu proceso de ventas para... Sí, sí. Primero, primero identifico el interés y los meto de frente a un Zoom, ¿no? Y en el Zoom hablo en líneas generales, busco crear un poquito más de interés y sobre todo confianza y a partir de eso viene una siguiente reunión en la que ya hago un filtro. Identifico necesidades y a partir de eso presento ya más a detalle la solución, ¿no? Es decir, el condominio que más veo que se ajusta a lo que necesita o a su presupuesto. Ah, ok. Entonces el cliente va a decir, comprarte ya te compro y ya lo guías a través de... para las firmas y todo eso, ¿no? Sí, a veces por Zoom hacen su reserva y a veces no hacen la reserva y quieren ir a conocer el lugar, ¿no? Ahí es cuando me toca ir. Ah, ya, ok. Excelente. Ya. Volviendo al tema de las plataformas virtuales, el Zoom, me dices que se utiliza... ¿Qué herramientas crees que adicionales que te gustaría que tuviese el Zoom, por ejemplo? ¿Se integra quizás algún tipo de servicios que para ti sería importante? ¿O solamente lo que sea una herramienta para videollamadas, no? Yo creo que está bien. De repente, no sé, integrada con un CRM, pues, ¿no? Sería interesante. Ok. ¿Alguna vez has tenido problemas con algún cliente que no sabe utilizar Zoom y que no tiene instalado la aplicación? Sí, un montón de veces. Claro. A cada rato. ¿Yo en el estado? A cada rato, a cada rato. ¿Tienes la empresa? Ok. O sea, sí. Herramientas, herramientas virtuales, o sea, ¿cuál es la oferta? ¿No te escucho, no te escucho bien. A ver, voy a apagar mi cámara. Ya. Te preguntaba si es que, si no existieran estas herramientas de reuniones virtuales, ¿cuál sería el mejor alternativo para comunicarse a los clientes? Ah, de hecho, presenciales. Presenciales. Visitarlos en su casa, en su trabajo, o invitarlos a mi oficina. Ok, excelente. Muchas gracias. Sí, a mí también hay una reunión, por si acaso. ¿Alguna vez has utilizado herramientas virtuales para promocionar alguna venta de un inmueble o proyecto? Sí. ¿Qué te pareció? Ya es algo bueno para hacer. ¿Tú cumpliste tus expectativas? ¿Encontraste alguna oportunidad de mejora? ¿Alguna barrera para poder mostrarle a tus clientes el recorrido? Me parece buenísimo. A mí me encanta, en realidad. Siento que, por lo menos, la mayoría de veces que intenté que lo usé fue antes de pandemia. Siento que el cliente como que no conectaba con una pantalla en ese momento. Este, pero igual era una forma de demostrar que el proyecto tenía recursos como para innovar con estas herramientas, lo cual lo usaba como para edificar. Y después de pandemia, un poco más amigable, pero igual, no todas las personas saben cómo usarlo. No sé si es que de repente podría ser más intuitivo, aunque en lo personal pienso que es bastante simple de usar. Pero, por alguna razón, los clientes, creo que no, los interesados, los prospectos, no, no le agarran la onda, por así decirlo, ¿no? Claro. Y los agentes inmobiliarios, o sea, ¿tú crees que, por qué los agentes no lo utilizan comúnmente? ¿Por el acceso? ¿Por la cámara? ¿O por qué no saben? Yo creo que los agentes también tienen muchas, muchas veces, muchas limitaciones del uso de la tecnología, la mayoría de agentes. Ajá, entiendo, entiendo. Bien. O sea, pongamos en el ejemplo, si es que mañana se lanzara, por ejemplo, una herramienta que te permite realizar videollamadas con tus clientes, igual que el Zoom, ¿ya? Con un link, que te permite compartir, igual, diapositivas, archivos, presentaciones, y a la par que te dé también un calendario para que puedas gestionar tus reuniones diarias, ¿no? Que te permite también crear recorridos virtuales y publicarlos en un sitio como Donde Vivir Urbana. O sea, ¿contratarías el servicio? Si es que fuera una sola plataforma que integre todos estos servicios. Sí, tendría que evaluar costo-beneficio, pero definitivamente sí me parece interesante, ¿no? Sobre todo porque lo que utilizo actualmente es como que no necesariamente satisface todas mis expectativas, sí probaría algo. Claro. Es como una plataforma centralizada, pues, ¿no? Donde puedes tener el Zoom, tu calendario, y gestionar tus recorridos virtuales, pues, ¿no? Ok. Claro. ¿Cuánto sería más o menos el costo mensual que estarías dispuesto a pagar por dicha herramienta? Ah, es una buena pregunta. ¿Así como una suscripción en Netflix, Spotify? Sí, yo creo que algo así, porque en realidad lo que me está ofreciendo es una herramienta más que... O sea, normalmente yo creo que los agentes están dispuestos a invertir más en lo que sea una herramienta que le genere prospección de clientes, ¿no? Como un portal que tiene alto tráfico. Muy linda, ok. O sea, básicamente paga por el tráfico y las posibilidades ahí. También un poco paga por el tema de que la marca, muchas veces los propietarios que te dan sus propiedades, te valoran más si es que tú tienes una inversión en un portal de prestigio, bien posicionado. Y en el caso de esta aplicación que me dices, o este portal o herramienta, si todavía no se posiciona como un lugar con alto tráfico, definitivamente ya la inversión no sería tan alta, porque por lo que más pagamos los agentes o las inmobiliarias es porque hay gente, ¿no? Interesada en la compra. Más que por una herramienta que nos ayuda a organizar o nos facilita, ¿no? Entonces sí, una cosa como una suscripción, como dices, ¿no? De Netflix. De hecho, hay un portal, por ejemplo, que se llama Valia. No sé si lo conoces. Ese portal es básicamente... Es un portal en el cual la puedes publicar como agente, y otros agentes pueden ver tus propiedades, se puede compartir, pero su herramienta principal y la más valiosa es justamente, como tu nombre lo dice, que nos da valía. O sea, tiene un software que te ayuda a calcular el valor de las propiedades. Entonces ahí el costo de ese lanzamiento fue $7.90, que los que se matriculaban en esa época se lo quedaron de por vida, y ahora es $14.90, ¿no? Que me parece $14.90 al mes. Es que me parece algo... Sí, Pablo, porque es una herramienta justamente que te da practicidad, te acorta el tiempo en una de las tareas de agente, ¿no? Si bien no te da prospección, que es en lo que un agente está más motivado a invertir, sí te facilita una herramienta que para tu día a día, ¿no? Que es el tema de la valorización. O sea, más o menos algo así lo vería. Ya, excelente. Muchas gracias por tu aporte. Entonces, ya he respondido casi las últimas preguntas que tenía, porque me dices que, o sea, la siguiente pregunta, por ejemplo, era en la escala del 1 al 5, ¿estarías interesada en contratar esta herramienta, este nuevo probador, en vez de a dónde vivir Udbania? Y eso es condicional a lo que tú me cuentas, si es que este portal tiene bastante tráfico para que te genere leads, ¿verdad? Claro, no solamente tráfico, sino que, por ejemplo, yo te digo, ok, este portal no necesariamente me cubre mis expectativas al nivel que yo deseo en el tema de ventas, pero sí, por ejemplo, me sirve para que los propietarios me den sus propiedades, ¿no? ¿Por qué? Porque ven esta inversión en un portal de prestigio y los hace pensar de que como yo voy a poner su propiedad ahí, su propiedad se va a vender, cuando muchas veces se vende por otros medios, ¿no? Otro tipo de publicidad, otro tipo de inversión. O sea, la confianza que se le genera al propietario es diciéndole simplemente que vas a publicar en esos portales. Sí, o sea, al mencionar un portal de prestigio y que su propiedad va a estar ahí en esa vitrina, les genera esa confianza, definitivamente. Y no todos los inmobiliarios no tienen para pagar ese portal, ¿no? Claro, claro, efectivamente. Lo que he visto es que mucha gente comparte una cuenta y sube las propiedades con una cuenta de otra persona. Ajá, exacto. También pasa eso. Ah, excelente, excelente. Bueno, bueno, la última pregunta, en la escala de 1 al 5, ¿qué tanto recomendarías esta herramienta a sus colegas? Eso va a depender también del tráfico y de qué herramientas adicionales o valor de datos pueda brindar, ¿no? No necesariamente, porque en realidad sí me parece súper interesante, pero como te digo, ¿no? Como una herramienta para, más que de ventas, operativa, ¿no? Para que tu operación sea más amigable, más cercana, ¿no? Pero, como te digo, no la veo como algo de prospección, por lo menos ahorita. Este, lo recomendaría, sí, tal como he recomendado muchas veces Valga, por ejemplo, ¿no? Porque sí, creo que si te facilita la vida, de hecho es recomendable ahora, como te decía, ¿no? Costo-beneficio, ahí habría que ver, ¿no? Vale, claro, ok, excelente. Bien, Carlita, esas son todas mis preguntas. Gracias, no sé si tuvieras algún comentario adicional o ya podemos finalizar. No, está bien, pensó interesante lo que me has contado, quiero verlo. Sí, muchas gracias por tu tiempo y por ayudarme en este trabajo, pues, y eso sería todo. Ya, muchas gracias a ti. Ya, amigo, éxitos, nos estamos viendo. Un abrazo. Cuéntate mucho. Chao, chao.